Música Muy bien, un aplauso a todos los diputados de Osito Gominola que nos trajo la cumbia de Gominola Ponga mucha atención En realidad, en realidad el Osito Gominola no se merece tanto aplauso no se merece tanta ovación Yo lo voy a acusar porque anoche el Osito Gominola se comió mi desayuno me llevó su cereal me dejó sin desayuno para mi día en la mañana así que yo lo voy a castigar lo voy a castigar por Gominola Ustedes van a decir, pobrecito a la una, a la otra, a la tres ¡Pobrecito! Lo vamos a encabinar Atención, porque su visión será rescatar a Osito Gominola ¡Vamos a hacer una filita bien grande! ¡Aquí! 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 ¡Aquí para allá! ¡Aquí para atrás! ¡Vamos! ¡Todos los niños acá! ¡Todos los niños a la filita! ¡Vamos! ¡Póntese la filita! ¡Póntese la filita! ¡Vamos! A sus cabrones, ¡Vamos! ¡De la venida! ¡Ven a la filita! ¡Acá! ¡A la fila! ¡Ven! ¡Vamos! A ponense a la filita, la filita ¡Perechita la filita! ¡Perechita! ¡Derechita! ¡Eso! Una sola fila, una sola fila, una sola fila, una sola fila, ya, dos segundos de ahí. Me voy a pedir la colaboración de... ¡Eso! ¡Ocil! ¡Ocil! ¡Atención! ¡Ocil! ¿Estamos listo? Yo voy a poner la llave del candado dentro de este carrito que está aquí. Aquí está el carrito, voy a poner la llave dentro. Pero dentro de este carrito hay 12 llaves más. Voy a revolver, pero solamente es una la que puede abrir el candado. Voy a poner el carrito aquí. Ustedes van a pasar por el túnel, van a meter la mano al carrito, sacar la llave y tratar de abrir el candado. Yo voy a ir a buscar los premios. El que me voy a abrir su día automáticamente es un premio. ¿Estamos listos? No, 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 dispuesto para liberar a un millón. Ahora, vamos a pedirles que me digan su nombre aquí en el micrófono para la suerte y para que le hagamos barra, ¿ya? ¿Cuál es su nombre? Bárbara. Va a tener su versión de la música. Repítanlo en el centro de la lengua. Chipiripiti, chiva de pueblo, de guarda este, que es lo que tome esto ahí. Para suerte, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, bárbara. Vamos, bárbara. Vamos, bárbara. Bárbara, bárbara. Bárbara, bárbara. Vamos, bárbara. Vamos, bárbara. Vamos, bárbara. Atención, aquí vienen los dos camales. Bárbara. 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 ¿De dónde? ¡Ichidora! ¡Ichidora! 1, 2, 3. ¡Ichidora! 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 ¡Ichidora!